Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a una nueva aventura. Estoy como niño con zapatos nuevos porque empezamos una nueva aventura. Está todo funcionando, está todo bien, perfecto. Bienvenidos entonces al condado de Hope, en Montana. Comenzamos esta nueva aventura que no es otra que Far Cry New Dawn, un título que viene de los estudios Ubisoft, que hacen unos juegos espectaculares. Y que se comercializó ayer a las 12 de la noche, hora española. Ya podíamos descargarlo o bien comprarlo hoy, en físico. Día 15 de febrero, el día posterior al día de los enamorados, o sea que una fecha magnífica. Y ya estamos aquí viendo esta vegetación super colorida y tal. Pero bueno, antes de nada, antes de que ya se me va la pelota. Antes de nada, como siempre agradeceros, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Muchísimas gracias por permitirme compartir esta aventura con vosotros. Y muchísimas gracias por dedicarme un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo. Bueno, pues os hago una pequeña introducción para los que no conozcan de dónde viene esta historia. Far Cry New Dawn es la aventura inmediatamente posterior a Far Cry 5. Si os acordáis, Far Cry 5 y aquí el que no lo haya jugado, pues siento desmontarle la historia. Pero es que hay que contarlo para entender dónde empieza el juego. Far Cry 5 era la historia del condado de Hope sometido por una especie de secta. Liderada por Joseph, creo que se llamaba, por tres hermanos y una chica, creo que eran, tres hermanos y una chica. O dos hermanos y una chica, no, tres hermanos y una chica. Vale, que tenían completamente al pueblo, o sea, el condado de Hope completamente bajo su yugo. Vale, entonces, bueno, aparecimos nosotros y fuimos poco a poco liberándolo hasta que al final llegamos a enfrentarnos al propio Joseph. Si os acordáis, el final fue un pelín ambiguo en cuanto a si acabamos con él o no y inexplicablemente el juego acaba con una explosión nuclear. Vale, pues este Far Cry New Dawn se sitúa 17 años después de esa explosión nuclear, después de que haya pasado todo el invierno nuclear por la Tierra, después de que los únicos supervivientes hayan podido hacerlo en plataformas subterráneas y ahora han empezado a salir al exterior porque ya empieza a ser un poquito más habitable la historia. ¿Qué es lo que pasa allí? Pues que todo más o menos funciona bien, pero se crea un grupo, como no todo puede estar bien, pues se crea un grupo de salteadores liderado por dos gemelas que se dedican a ir básicamente a ir de asentamiento en asentamiento de gente normal pues robándoles todo lo que pueden, ¿vale? Son las dos listillas del grupo o del mundo, por decirlo de alguna manera, del mundo de Montana. Vale, y poco más que contar, simplemente que bueno, ya veis que el juego se ve fantástico y oye, que yo creo que nos podemos dejar de parloteo y comenzamos ya a ver que nos depara esta nueva aventura que estoy emocionadísimo, de verdad, es que estoy, estoy, bueno, 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 estoy encantado, encantado. Vamos a ver, configurar perfil. Vale, sí, iniciando sesión, perfecto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Vale, vamos allá. Ah, nueva partida. Seleccionar un tipo de cuerpo... Como capitán de seguridad de Thomas Rush, tienes la misión de asegurar y construir asentamientos por todo Estados Unidos. Vale, ¿puedo elegir ser un chico o ser una chica? ¿Y qué? ¿Somos una chica? La verdad que se suele ver poco al personaje principal, o sea que yo creo que lo mismo da uno que otro. Pero bueno, por la novedad, yo creo que vamos a ser una chica, es necesaria tu confirmación, esta decisión es permanente y no se podrá cambiar. Vale. Y aquí tenemos el nivel de dificultad, explorador, solo quiero disfrutar de la historia y explorar el mundo abierto. Difícil, sé lo que me hago y busco un desafío. O exigente, cállate y échame todo lo que tengas. Solo quiero disfrutar de la historia y explorar del mundo abierto. Yo creo que es excesivamente fácil. Yo creo que ante tres, como decía aquel, en el término medio está la virtud. Así que vamos para allá. Qué bien se ven. Hostia. Ah, vale, esto es recordándonos. Recordándonos. Soy Carmina Ray. Nací el mismo día en el que el mundo se... Recordándonos aquella explosión. Los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra. Arriba solo había cenizas, frío y muerte. La gente creyó que duraría para siempre, pero... Sin nosotros ahí arriba... La vida volvió lentamente. Tenía seis años la primera vez que vi el sol. Mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron. El mundo que conocían se había ido para siempre. Pero yo no. Jamás había visto nada tan perfecto. No fuimos los únicos supervivientes y a paso lento pero seguro, nuestra pequeña comunidad fue creciendo. No siempre fue fácil, pero por un tiempo hubo paz y levantamos prosperity. Un nuevo hogar. Una nueva vida. Otra normalidad. Pero, como todo en este mundo, era demasiado bueno para durar. Los salteadores vinieron del este. Liderados por un par de... Gemelas. Dijeron que habían oído hablar de nuestro paraíso. Dijeron que lo querían para ellos. No pudimos hacer nada. Nos lo quitaron todo. Nuestra comida, nuestros hogares, a nuestra gente. Cuando necesitábamos un milagro, oímos el nombre de Thomas Rush. En Rush with Rush. Daniel habían recorrido la costa oeste ayudando a gente a reconstruir. Y ahora iban en tren hacia el condado de Hoh. Mamá me envió a por ellos a lograr que nos ayudaran a recuperar nuestro hogar. Era la última esperanza. La salvación. Pero todo salió espantosamente mal. Voy. Vale, hostiazo, ¿no? Far Cry New Dawn. Como mola empezar un juego, tío. Hostia, el tren a Rascala se ha ido, ¿no? ¿Qué pasa? Se ha quedado un poco... Se ha quedado un poco para allá. Mierda. Capitana. Capitana, ¿estás viva? Dios mío. Vienen hacia aquí. ¡Levanta, capitana! ¡Vamos, arriba! Los putos salteadores nos van a matar. ¡Arriba, capi, arriba! ¡Dios, Barnes! Como sigas gritando, se nos van a echar encima. ¡Rash, estás vivo! ¡Ayúdame! No, no hay tiempo. Hay que irse. Barnes, no dejaremos al capitán atrás. Vale, Rush. Se acercan, rápido. No podemos separarnos. ¿Entendido? Capitana. Es el momento. Hay que armarse, buscar a los nuestros y encontrar la forma de salir de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo. Paso a paso, Barnes. Guíanos, te seguiremos. Vale. Arrastras del desastre. Vale. Vale, el nuevo personaje. Escolta, Rush. Vale, no te alejes de mí, pero espera un poco. Vamos a ver. Déjame que me... Unicornio desbloqueado, visité un taller. Espera, a ver, déjame ver cómo va esto. Reanudar. Vale. Vale, arrastras con el desastre. Este es el menú. No hay misiones expediciones. Misiones secundarias, puestos, búsquedas del tesoro y misiones completadas. Vale. Y no tenemos mapa ni tenemos nada, ¿no? ¿Y cómo va esto? Uy, patadita, patadita. Patadita. Estoy... Aquí no hay nada. Aquí golpeo. Y aquí me cubro. Aquí no hay nada. Venís aquí, vosotros dos. ¿Qué hace aquel meando allí? No me digas, ya lo estás meando. A ver. Estoy... Ya empezamos con los sustos. A ver por aquí, ¿qué hay? Uf, a ver. ¿Esto qué es? La R. Diario de Rush. Nuestros asentamientos en la costa oeste progresan adecuadamente y me consola saber que Mila está en buenas manos con sus tíos. Cuando ayudemos a Carmina a desarrollar Prosperity en Hope, tendremos una posición segura para expandirnos hacia el este y de ahí al resto del país. El siguiente gran paso podría estar cerca. Mi deseo es construir una nueva América, pero antes debemos cumplir nuestra parte del trato y expulsar a los salteadores hechos. Habrá que ir paso a paso. ¿Vale? Pues ahí tenemos una carta de... De Dash. Saqueamos. Pólvora, munición de pistolero. Es importantísimo en este juego. Importantísimo en el tema de... Madre mía, mira lo que he criado. Vale, con aquí saltamos. Habría que entrar aquí porque aquí hay cositas, ¿eh? Las cosas se señalan con este circulito. ¿Veis? Que veis ahí que se... Cuidado. Ay, 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 que pequeño. Vólgora, cobre. Y aquí... Bueno, aquí no hay nada. Vale, no hace falta que vengáis, chavales. Que ya os ando yo. Ahí, no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, es importantísimo... Eh... Darse un paseo para ir buscando... Vale, 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 vale. Tranquilo. Para ir buscando... Recursos y cosas que nos van a hacer falta luego. Vale. Debería haber cosas útiles en esto. Esto, ¿ves? Vale, ¿ves? ¿Ves? Además te lo dice él que... Que en todos los restos hay que buscar cosas. Y luego está el tema de... El tema de la vegetación... De aprovechar el entorno, la vegetación y cosas de estas, ¿sabes? Y entonces podrían volver en cualquier momento. Debemos encontrar el... ¿Cómo estás, la fe? No hombre. No seas imprudente. Ahí. Venga. ¿Este tiene una pipa? Vaya, ya están. Estos aquí. ¡Escóndete una puta vez! ¡Escóndete una puta vez! ¡Escóndete una puta vez! Una pistolita, ¡bien! ¡Escóndete una puta vez! Tengo aquí en tirar el escudo. Esto es un poco cantoso, yo creo. ¡Ay, que me quemo! ¿Cómo cojo esto? ¿Puedo? ¿Cómo cambio? Vamos a ver. ¿Cómo cambio? Ah, mirar el menú, qué chulo. Cuchillo arrojadizo. Para crear. Cebo. Granada de hormo. Corté el monotón. Vale, pero yo quiero cuerpo a cuerpo, puño. Y el este que me... ¡Uy! A la mierda, vuestro puto, ¿qué? Ya tenemos. ¡Voy a ponerme a matar! ¡Ey! ¡Pero! Mira, a ver. ¡Sanqueamos! ¡Nada! ¿Me mataste tú? Utiliza R3 para eliminaciones. ¡Ah, R3 para eliminar! ¡Coño! A ver. Vale, vale, vale. Tranquila. Vamos a ir de momento así. A ver. Aquí no puede subir, ¿no? Dios, qué rara es mi vida. Ahí no puede subir. Por aquí no nos queda nada. Aquí está planta. Venga, vamos a este. Ya lo hemos saqueado. Cuchillo arrojadizo. Claro, si es que las terminas son sujezas. Bueno, voy a nombrarlas. Aquí tengo algo. Aquí, ¿qué pasa? Yucca. Vamos a irnos por aquí. Aquí hay otro vagón. Vamos a entrar al vagón. Hay que seguir. Tenemos que salvar a ese gente. Cuanto antes lo que conremos. Sí que sí. Diario del Granjero. Si el condado de Jogo es tan fácil, tan fértil, como afirma Carmina, calculo que triplicaremos las semillas que sembraríamos normalmente el primer año. No se parecerá a nada que hayamos visto antes. Habrá combustible y comida, pero no dejo de pensar que no está siendo del todo sincera con lo que está pasando allí. Aún así, Rush ha mordido el anzuelo, el sedal y la caña. Más vale que este acuerdo valga la pena. Diario del Granjero. Hay salteadores por todas partes. Creo que deberíamos la... Tranquilidad, hay que seguir. Tiene que haber más. Aquí no podemos coger una pistola, un cuchillo y un cóctel molotov. Aquí hay un City Pally. Aquí mandamos nosotros. Yo creo que te ha dolido un poquito. Yo creo que eso te ha dolido un poquito. Detonador. Esto no lo puedo coger. Vale, una tubería. Vamos a saquear aquí también. Espera, espera, porque están tirando petardos. Digo, pegando tiros. ¿Estáis ya un poquito extintados, chavales? Dejadme a mí. Dejadme a mí, dejadme a mí. No vayas a disparar, ¿eh? No le dispares, no le dispares. Espérate. ¿Qué es eso? Tú, Panoli, eres un pano. ¡Oh, Dios mío, qué dolor! ¿Qué es eso? Y tú, también. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué pasa? Vámonos, vamos. Las gemelas van en camino. Vamos a marir un poquito, chavales. Vamos. Debemos retirarnos. Vámonos. Que sí, que sí, que nos vamos ya. Vamos. Vámonos, 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 vámonos. Corre. Corre, si es que yo voy al primero. Venga. Venga, hombre. Cuidado. Vámonos. Vámonos. Vámonos, macho. Estás un poquito alelain, ¿eh? Bueno, ¿estos qué son los de las gemelas? Ah, estas son las gemelas. Vale, ahora vamos a conocerlas. Todos. Papá Noel acaba de traer un tren lleno de regalos. ¿Qué tenemos por aquí? Liebres. Voy a preguntaros una cosa, liebres. ¿Qué coño creíais que iba a pasar? Mira que montaros en una mole gigante de hierro. Humo negro, nada más. ¿Creíais que no lo veríamos? ¿Qué queréis, Barnes? Queremos saber si resolvéis problemas o los creáis. ¿Qué? Nuestro padre siempre decía que la gente resuelve problemas o bien los crea. El mundo ya tiene demasiados problemas. Buscamos a gente que resuelva problemas. Los nuestros. Si tú resuelves problemas, nosotros te protegeremos. Comida, ropa, armas. Lo que necesites. Vale, Mickey tiene las... Hasta seguro médico. Tiene encima de la ceja, tiene las estrellas. Y Lula las tiene debajo del ojo. Pero si creas problemas... Pues... Papá nos enseñó qué hacer con esa gente. Son otro problema que resolver. Nuestro viejo resolvía la hostia de problemas. Sí. Puta madre. Así que... Lievres. Vosotros, ¿resolvéis problemas o los creáis? Los resolvemos. Hemos resuelto problemas en todo el país. Podemos daros agua potable, construir refugios, cualquier cosa que necesitéis. Barnes, calla. ¿Podéis construirlo? Claro, Barnes, cállate, macho. Bueno. Yo no. Pero Rashi. Pues tú... Vas a ser nuestro resuelve problemas oficial. Que te jodan. Vale. Me he cagado en 10. Hostia. Hostia, vaya salvaje, chaval. Nos ayuda a resolver nuestros problemas, señor Rashi. Y a la luz cubierta de sangre, chaval. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he tirado al río. Vaya. Vaya. Bueno, pues ya veis. Eh... Te conozco del tren, eres la capitana de seguridad. Soy Carmina. Hola, Carmina. Dios mío, te vi caer al agua y pude sacarte antes de que te ahogaras. Que yo sepa, somos las únicas que escapamos. Vaya. Vamos. Bien. Hay que ir con cuidado. Las gemelas se largaron con Rashi, pero muchos salteadores se quedaron. Vale, hay que volver al condado de Hope. Mi madre. Ella sabrá qué hacer. En marcha. Bueno, pues nada. La camina que lo ha hecho. Encuentra Hope. Llega al condado de Hope. Solo tenemos que seguir el río para llegar al condado de Hope. Y vamos en dirección al norte. No puedo creer lo que ha pasado. Pero aquí hay diario. Y no hay información de... Sin recompensas. ¿Habrán visto venir el tren? Tendría que haberlo sabido. He oído algo. Esas putas gemelas, Mickey y Lou. La primera vez que las vi fue cuando vinieron a nuestra casa. Dijeron que ahora era suyo. Y que podíamos marcharnos voluntariamente o que la quemarían con nosotros dentro. Menos mal. Quiero comprar el cuchillo. Mira, aquí hay una casa. Así que nos lo arrebataron. Y luego la casa. Mi madre y yo no tuvimos más remedio que empezar de cero solas. Es que bichos. Hubo muchas víctimas. Pero mi madre reunió a los supervivientes y construimos un lugar donde estar a salvo. Vale. Las cuerdas aquí fundamentales, eh. Las cuerdas aquí fundamentales porque te marcan donde puedes subir y donde no. Por eso me he fijado en las cuerdas. Y bueno, los controles son... Aquí no, esto lo podemos matar o no. No se sabe. Los controles son iguales que en el antiguo, que en el Far Cry 5. O sea que es fácil, vale. Por si os interesa, estoy jugando a una PS4 Pro. Y el juego se ve espectacular, eh. Los colores, la ambientación es fantástica, macho. Aquí parece que podemos entrar. A ver. Ahí. Una mochilita. Pólvora, no sé qué, no sé cuánto. Aquí no hay nada más. Pues que estos juegos de buscar cosas es que es la leche. A mí me encantan, macho. A mí me encantan. Pues yo no, yo empecé con la saga. Jugando al Primal. Porque me llamó mucho la atención de la temática que era en... Esto lo podremos matar, seguro. Ah, que no tenemos nada, no tenemos ni... A ver, vamos a crear un cuchillo. ¿Otro? Ah, ya no podemos llevar más. Solo podemos llevar dos. Aquí no puedo... Sí, podemos crear un cóctel molotov. Pero no tenemos pistola, no tenemos nada, nada. Solo tenemos los cuchillos. Y el botiquín tampoco lo podemos crear. Vale, pues nada. En principio vamos a pelo. Así que nada, Carmina, ¿dónde andas? Que no te veo. Vale. Pues, como os decía, yo llegué a la saga por el Primal. Que tenía... ¿Qué pasa? Que tenía un... Una temática muy chula. Porque estaba orientada como en la... En el Neolítico o una cosa así. Ni siquiera hablabas... ¿Qué pasa ahora? Allí hay un túnel que lleva al condado de Howard. Los salteadores nos bloquean la entrada. Vamos a necesitar potencia de fuego. Pongámonos en marcha. Bueno, pues nada, hombre. Tampoco me asustes de esta manera, macho. Que no voy a ganar para corazones. Uf. ¿Eso qué fue? Mira, macho. Aquí. Ey. Munición de pistola. Y vamos a coger... Ya llevamos una rama. Si tienes que ir para un arma cuerpo a cuerpo, mantén R2 para causar más daño. Guía de supervivencia. Ay, espera, espera, espera. A ver, guía de supervivencia. Combate cuerpo a cuerpo. Ah, vale, aquí nos dice cuáles son los... Cuáles son las... Ay, aquí nos agachamos. Es verdad, esto no me acordaba yo, macho. Para ir en sigilo, no. Espera, ¿este está vivo? No. Que, como os decía, que el Far Cry Primal estaba orientado como en el Neolítico. Y la verdad que era muy chulo. Y le eché un porrón de horas. ¿Por qué eso? Porque podías perderte también para buscar recursos. No hope. No hay esperanza. No sé de dónde viene eso. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. Vamos, Carmina. ¿Y esto qué hace aquí? Eh... Pues aparentemente nada. Atravesé esa vieja mina cuando me fui para buscar ayuda. Hay un banco de trabajo dentro. Puedes usarlo para construir un arma. Ah, pues nada. Venga. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Pero ahora estamos peor de lo que estábamos antes. Pues sí, la verdad que sí. ¿Para qué te voy a engañar, guapa? Lo sigo por los tuyos. Te prometo que buscaré el modo de que se haga justicia. Vale. Ey, aquí hay una entrada, mirad. O que hay una pequeña cueva, o qué es esto? Esto no es nada. Esto no es nada. ¿Para qué vengo yo aquí? Si esto no es nada. Y por aquí para abajo se baja el río, por lo que veo, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Ahí hay un lago. Bueno. Volvamos. Vamos a volver. Ahí. Venga. ¿Qué decías tú? Ahí estoy viendo yo. Vale, pues tenemos aquí la entrada de la mina también. Y algo aquí. A ver, animalitos. Esto no se lo es. Saqueamos. ¿Y esto qué? ¿Vete a cambiar? Ah, el bate mola más. Aparte que yo creo que durará más, ¿no? Si le tengo que dar un cachete a alguien. Vale, mirar. Aquí en esta esquina. Componentes. Habíamos visto por ahí algo brillar también, ¿no? Creo que era ahí arriba. Coge. Ah, vale. La hierba. Pues nada, vamos para adentro. A ver. Ahí está el banco de trabajo del que te hablé. ¿Vale? Ras dijo que eras mañosa. Vamos a construir algo. Vale. Pues venga. Vamos a ver si construimos algo. Vale, pero primero hay que recoger todo esto. Ahí. Vale. Aquí hay más recursos. Donador. Cinta americana. Todo lo que brilla. Para la saquilla. Aquí, ¿veis? Aquí hay un montón de cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo le doy yo a esto? Uf. Sí, sí. ¿Y yo? Y el bate. ¿Qué he perdido el bate? Ah. Ahí. Vale. Y cogemos también. Venimos por aquí. Aquí. Esto, ¿ves? No sé lo que he cogido. Pero mola. Aquí tenemos otra rama. Por aquí arriba. De momento, nada. Aquí era donde estaba. Aquí. Munición llena. ¿Qué pasa? Aquí abajo. Vale. Y... Y... ¿Y qué? Esto también lo puedo coger. Venga. Hierbajos. Vale. Vamos a acercarnos. ¿Dónde va aquel? Fíjate. Qué bicho viene ahí. Madre de la mano hermoso. Pedazo de animal. Vale. Vamos a coger esto de aquí. Yo creo que ya podemos acercarnos al banco de trabajo. A ver qué es lo que nos dice. Porque por aquí... Ah, mira. Aquí podemos subir. Aquí hay algo más. Y aquí... Aquí también tenemos un botiquín fantástico. Pelear desarmado. Guía de supervivencia. No me fastidies que tengo que pelear. Que no tengo ni un arma chato. ¿Aquí qué hay? Aquí ya estoy lleno de todo. Vale, pues vámonos al banco del trabajo. A ver qué... Oye, ¿y esto? Bueno. Puedes usar estos bancos para improvisar armas y reponer munición. Échale un vistazo a las armas que podemos crear. Estupendo. Eso tiene que bastar para crear un arma. Vamos a crear los materiales. Estupendo. Ponlo ahí. Ok. Lanzasierras. Sigilo. El lanzasierras sube cero. Dispara sierras que rebotan hasta tres veces en cualquier superficie menos en el suelo. Por eso es un lanzasierras. Daño 200. Cadencia 82. Cargador 1. Alcance, precisión y manejo. Bueno. Vale. Atrás. Y no podemos hacer nada más. Eso quiere decir que quieres que nos vayamos para el ponte, ¿no? Mira, aquí hay más recursos. Vamos a deshortecharlos. ¿Sabéis? Porque luego esto se paga caro. Y me quedo por ahí. Me quedo por ahí una historia. Que no pude coger. ¿Por qué no pude cogerla? ¿Dónde estaba? Ah, está aquí. Está aquí. Pero ¿y cómo subo yo aquí arriba? No me deja, no me deja. Estaba por aquí. Ahí. A ver. Escalera arriba. Mira. ¿Veis las cuerdas allí? Eso significa que ahí te puedes coger. Fantástico. Pues estamos a 127 metros y nos vamos a ir para allá. Venga. Vámonos, Carmina. Reina. Vamos, vamos. Que tenemos aquí a estas dos. Carmina, ¿dónde andas? Tú, tú tranquila, Carmina, que ya me encargo yo. Uf. Uf. Me cago en la leche. ¿No le podemos coger el arma? Una pistola roja, tío. Mantén L1 para abrir el selector de armas. Elegir un arma o un objeto equipado. L1. Perfecto. Vamos a llevar esto. Vale, vale. Tranquila. Por aquí, ¿cómo está la historia? El puente. Uf. Hay una pila de gente y este cable. Ah, ¿será que tenemos que ir por ahí? Vale. Las famosas cuerdas, ¿os acordáis? Usar tirolina. Usar tirolina. No, 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 no me veáis. No me veáis. Tranquilos. Que no os hago nada. ¿Qué me estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. Hay aquí un pinpollo. ¿Qué hacemos? ¿Disparamos o qué? Uf, este no sabe ni por dónde le vino. Voy a cargar, cubriste. ¡Atención, bien visto! No, 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 no. No, 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 no. Es que no te veo. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo. Vamos. Ah, que estás allí. Que estás allí. Ven, hombre. ¡Fuego! Ah, queda aquí uno. ¿Aquí tú de qué vas, tío? Pero no me mates, hombre. ¿Qué me faltó? ¡Corre, que me matan! ¡Venga! ¡Es que no lo veo! ¿Dónde está? ¡Márate ya, hombre! ¿Dónde está? ¡Ah, que está aquí! Pero ¿dónde está este tío? ¡Ah, que estás aquí, ¿no? Espérate, espérate, espérate un poco, espérate un poquito. Espérate, espérate, vamos a saquear a estos pimpollos Porque vaya telita, vaya telita la que se ha liado aquí en un momento, macho. A puntito, a puntito de palmar, ¿eh? Pensé que no lo contaba. Yo te digo. Vale, esto lo tenemos todo lleno. Voy. Ey, ¿esto no lo podemos coger? ¡Ay, coño! ¿Y por qué solo... Puedo llevar... Sin aliado, asignado. Sin aliado, asignado. Es que esto es un poco de sigilo, ¿eh? Esta mola de sigilo. A ver... Bueno... Vale, pues yo creo que está más o menos todo rapiñado, ¿no? Bueno, aquí había más gente. Aquí... Aquí es donde empezamos. ¿Aquí no puedo subir yo? Sí. Bueno, pues yo creo que está todo, ¿no? ¿O qué? Ah, no, mira. Ahí tenemos más cosas. Pero sí, es ahí. Ya estuvimos. Ah, mira. Ahí el perro. ¿Puedes crear un botiquín con eso? ¿Puedes crear un botiquín con eso? ¿Puedo ir de lobo, carne? Ah, sí. A ver. Vale. Un botiquín creado. Perfecto. Este no. Este brilla. Todo lo que brilla, ya sabéis. A la saquilla. Y aquí dentro algo interesante. Una munición lleno, lleno. Bueno, pues nada. Yo creo que ya estamos en condiciones perfectas para adentrarnos en el túnel. Put, si hubiese enganchado esto, chaval. Vale. Yo creo que ya estamos en condiciones. Ahí está. De adentrarnos al túnel. Vamos a señalar a Carmina. Ey, Carmina. Dame un poquito de aire. Hija. Vale. Pues nada. Habéis visto ya que inicio de aventura más interesante, más, bueno, impresionante. Como siempre. Ya sabéis, aquí lo que vamos a tener, pues es esto. Lucha, tiros, armas especiales y buscar por ahí, conseguir recursos. O sea que, igual, diversión asegurada. Vale. Así que nada. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Y no sin antes daros las gracias, como siempre, por haberos pasado por aquí. Muchísimas gracias por compartir esta historia conmigo y muchísimas gracias, como siempre os digo, por dedicarme un ratito de vuestro tiempo. Y nada más. Y nada más. Nos vemos mañana en otro vídeo más de esta fantástica aventura. Así que, como siempre os digo, cuidaos mucho. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao.